Con el municipio, y sobre todo con Luis, con Nacho, como yo le decía a Luis, Nacho fue uno de los que más se acercó al club, y con el municipio tenemos, sí, el proyecto del ciclismo en los barrios, que ya tiene 30 años, que salió por ordenanza hace 12 años ya, y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos acompañando al municipio, pero luego nos sentimos realmente siempre muy, muy acompañados, o sea, nosotros cada vez que necesitamos algo, cada vez que el municipio necesita algo, somos buenos partners entre el municipio y el club ciclista, y estamos trabajando siempre a la par del gobierno municipal, del estado, para poder llegar a cumplir los objetivos, tanto de institución, como el municipio en sí, estamos nosotros laburando en todo lo que sea, hoy tenemos una escuelita aquí en marcha, que arranca allá por el año 91, cuando se inaugura este velódromo y no había corredores, teníamos un velódromo, no teníamos corredores, hoy tenemos unos cuantos chicos, de los cuales 3 ya van a estar participando de la selectiva de los Juegos Santafecinos, y el año que viene esos 3 se amplían a 8, entonces ya venimos con un crecimiento constante de deportistas, el 90% de estos chicos salen del programa de ciclismo en los barrios.